Traducción, créditos de traducción. Estoy usando la traducción, porque lo empecé a jugar antes. Sin embargo, esta escena se supone que no tiene traducción. Efectivamente, de todas formas no importa mucho, porque luego cuando empieza la historia es una escena similar que sí que está traducida, se supone. Pero había una... Voy a dejar la medio intro esta, aunque esto es un resumen de lo que nos van a contar después, pero por qué no. Empecemos, ahora sí, después de media hora. Básicamente había una vida llamada Kamiki y estaba Orochi, que era muy malo, y vino un perrete y dijo guau, 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 guau. Y llegó la paz y la prosperidad y todos querían mucho al perrete, aunque es un lobo, pero es un perrete. Okami. Voy a jugar a Okami HD con una traducción al español, porque me canso de traducir. Y por mucho que sea un lobo, le llamaré perrete. No jugué a Okami en su época, así que lo voy a jugar ahora. Y empezó, en realidad es la segunda vez que estamos empezando. Porque había empezado antes, estaba el texto todo en inglés y digo, venga, vamos a traducirlo, pero por lo visto hay mucho texto. Y es un inglés de estos un poco cansinos, en lo que es mirar cómo hacemos las cosas, que parezca un poco que fuera como rollo inglés antiguo, pero no. Y es un poco pesado de traducir. Si lo jugara yo por mi cuenta, pues no lo podría traducir, pero para hacerlo así digo, uff, me canso. Y como ya digo, es un juego que no jugué en su época, así que... veamos a ver qué nos ofrece el juego. Pero mira, han traducido algunas cosas que debería ser imagen eso, no texto. Está bien. Pero ahora sí debería estar traducido, se supone. Aunque el vídeo es similar, no es el mismo, curiosamente. Hace mucho, mucho tiempo, en una aldea conocida como Kamiki, rodeada por un bosque de bellos e imponentes cerezos en flor, venerados como auténticos dioses, se ocultaban misteriosos y oscuros secretos. Realmente... Como ya digo, no jugué al juego en su época. De hecho, tengo muy poca idea de realmente cómo es el juego. O sea, que no sé si me gustará o no me gustará. Solo sé que el arte y todo eso es bonico, porque además, el Cell Shadding siempre mola. Y siempre es bonico. Y no envejece, porque es el Cell Shadding. Así que... no sé, me salieron recomendados de Steam, porque lo tenía que me lo darían de alguna... Humble Bundle o alguna cosa de esas típicos juegos de Steam que te dan por cosas. Tienes ahí y no los juegas, pero ahora como te ponen unas cosas recomendaciones... Digo, anda, mira, pues sí, vamos a probar, a ver qué sale. Hombre, honestamente no os voy a mentir. Tenía que haber pensado a jugar ahora al Crash Bandicoot 4. Pero es que me da también pereza y digo, no sé, es que Crash ahora es mucho... Así que alternativa. Dios, me he saltado el diálogo anterior, creo. Daba tiempo a leerlo. No sé qué, de una cueva... Orochi. Orochi es malo. Y pide sacrificios. Una joven doncella hay que sacrificarla todos los años y eso. Porque es lo típico. Con un cuerpo semejante, una montaña y ocho cabezas, sobre cuellos anchos como el tronco de un árbol... Maldecía todo aquel que se cruzara con sus ojos inyectados en sangre. Que le miraran a los ojos, pero bueno. Nadie osaba acercarse. Oye, no se habrá vuelto a subir el volumen, ¿verdad? No, creo que está como lo dejé antes, vale. Por aquel entonces, la noche del sacrificio se acercaba y... Una extraña loba blanca, curioso en inglés, no llegaban a poner el género del perrete. Apareció en los alrededores de la aldea. Su blanco pelaje brillaba como la nieve. Fue llamada Siranui. La loba mantenía un ojo vigilante a todo aquel que se aventurara... Se aventuraba... Fuera de la aldea. Y comenzó a patrullar las calles de noche. La gente asumió que había sido enviada por Orochi. Honestamente he puesto la traducción nada más porque la intro esta dura más que un día sin pan. Y digo, como sea todo así, nos vamos a morir. Y como está en PC, digo, seguro que hay algún parche, así que efectivamente... Un aldeano decidió enfrentarse a la misteriosa Siranui, aunque en así me sorprende... Que saliera sin traducir. En PlayStation traducían más que en Nintendo, la verdad, en esa época. Un aldeano decidió enfrentarse a la misteriosa Siranui. El guerrero Izanagi... ¿Izanagi? Joraría que en la parte que hemos visto antes en inglés simplemente le han llamado Nagi. Pero... Ahora... Entiendo la referencia... De que es Izanagi. El Nagi este de antes. No es un poco spoiler esto, seguro da igual. Intentó varias veces desafiarla en combate, pero... Tiene que ver con movidas de dioses, ya. Hasta ahí ha llegado. O sea, está Orochi. Está Izanagi. Y esas movidas. Los esquivos movimientos de la loba se lo impedían una y otra vez. Al poco tiempo, la noche del festival, maldito, llegó. Quién sabe, a lo mejor en japonés sí que el nombre del tal Nagi era Izanagi y ya está. Una flecha con una pluma blanca anunció el inminente sacrificio. Atravesando el cielo, la flecha se clavó en... La casa de Izanami, que creo que simplemente llamaron Nami. En la versión en inglés que hemos empezado a ver antes, pero que vamos, voy a cortar. Y si, hablan con ruiditos estilo Banjo-Kazui. Es extraño, es curioso. La casa de Izanami, la joven más guapa de la aldea. Izanagi, que albergaba un amor secreto por Izanami, enfureció. Decidido a poner fin a la vida de Orochi de una vez por todas. Izanagi viajó a la cueva de la bestia en lugar de su amada. La cueva de la luna, oscura y maléfica, era donde vivía Orochi. Todo esto tenemos que suponer que nos lo está contando el... El enfermero, ¿verdad? Porque esto es mucho de lo suyo. Mientras Izanagi esperaba delante de la entrada valientemente, una bestia apareció con sus 16 ojos inyectados en sangre. Orochi, sediento del sacrificio, estaba enfrente con porte altivo. Izanagi saltó con gran destreza y blandiendo la espada bravamente, una y otra vez, combatió durante la oscura noche. Pero la piel de Orochi era dura como el acero. La espada apenas le provocaba unos cuantos arañazos. Al final Izanagi, agotado por la intensa batalla, cayó sobre sus rodillas como un viejo saco de arroz. Él sabía que se encontraba frente a frente con la muerte. Fue entonces cuando la loba apareció. Como si protegiese a Izanagi, se interpuso entre él y Orochi. La cueva perdía la oscuridad ante aquel brillante pelaje. Creo que se han tomado algunas libertades también, pero bueno, es que estoy todavía recordando la parte en inglés, pero vaya. Se trataba de Siranui, la loba que merodeaba por la aldea. Sacando sus garras, Siranui saltó hacia Orochi. Orochi retrajo sus terroríficas cabezas preparando sus colmillos. Las dos bestias lucharon encarnizadamente. Misterioso y aterrador, el espectáculo continuaba. Siranui invocaba ráfagas de viento divino para contener las llamaradas de Orochi. Eso del pincel creo que es una cosa que tenemos que llegar a hacer en el juego de alguna manera, aunque no sé cómo será. Es lo único que sé del juego, que había cosas que hacer que salía el pincel. Cuando Orochi cercó a Siranui con los colmillos listos, un gigantesco árbol brotó de repente, escudando a la loba. Siranui luchó valientemente, sin embargo, Orochi, protegido por un místico poder, no era fácil de derrotar. Siranui, cuyo majestuoso pelaje se tiñó carmesí por los cortes, perdía fuerzas ante el poderoso Orochi. Orochi vio una oportunidad para asestarle el golpe de gracia, pero Siranui se negó a abandonar. Reuniendo sus últimas fuerzas, la majestuosa loba miró hacia el cielo y profirió un potente aullido. De repente, las sombrías nubes se disiparon. La luz centelleó en la espada de Izanagi como un rayo de esperanza. ¡Uh! Ojalá de verdad que haya un botón para huyar. Guiado por su espada Izanagi, que se había refugiado en las sombras, se levantó udazmente para enfrentarse a su adversario. Canalizando todas sus fuerzas en sus cansados brazos, saltó ferozmente hacia Orochi, espada en ristre. La dorada espada bailaba en sus manos como una marioneta. Una a una, las cabezas de Orochi se despegaron de su cuerpo. El decapitado cuerpo de Orochi se desplomó sobre su propia sangre. En un instante, la maldición que azotaba la aldea desapareció. Al finalizar la batalla, el sol volvió a brillar en el cielo. Shiranui sucumbía al veneno de Orochi y luchaba por respirar. Izanagi cogió a la loba en sus brazos y volvió a Kamiki. Para cuando llegaron a la aldea, Shiranui ya no se movía. El jefe de la aldea acarició la cabeza de la loba. Como respuesta, Shiranui dejó escapar un último huyido. Entonces cerró los ojos y se dejó caer en un sueño eterno. La paz había vuelto por fin a la aldea de Kamiki. En honor a las épicas hazañas de Shiranui, los aldeanos erigieron... ...un santuario y colocaron una estatua de la loba adentro. Le han cogido mal las proporciones. La espada de Izanagi fue bautizada como Tsukuyomi y fue depositada dentro de la cueva de la luna. Todos deseaban disfrutar de una época de paz interminable. Sin embargo, este no es el final de la historia. Hay más en esta historia de lo que la mayoría de la gente sabe. Cien años pasaron desde las hazañas heroicas de Izanagi y Shiranui. Todo pasó tan rápido que nadie en la aldea se dio cuenta. Ah, esa es la espada. ¿Esta es la legendaria espada? ¿Es esta Tsukuyomi la espada que desterró al temible Odoroshi? No, no puede ser. Solo es una leyenda, solo un cuento de hadas. La espada está chula. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, el que busca poder! ¡El que ha roto mis cadenas! Pronunciar las palabras. Deseo un mundo de oscuridad. Pronuncia esta oración conmigo y libera mi verdadero poder. Eh... Si has salido huyendo... ¿Por qué iba a hacerlo? Así ha. No puedo atacarte porque estoy encadenado. Pero líberame. Ya verás qué risa. No lo habrás dicho, ¿no? ¿Para qué haces lo que te dicen siempre? Pues no parece que se haya ido sin decirlo, pero no le hemos visto decirlo. Pero vamos. Ese Orochi parece bastante desatado. Una horrible tragedia se extendió por la tierra rápidamente. Sin embargo, una aldea parecía escapar de la terrible maldición. El pequeño asentamiento de la aldea de Kamiki. Gozaba de la protección de un árbol sagrado. Eso no es un árbol, es un perro. Es aquí donde comienza la verdadera historia. Despierta, perrete. Joder, le baja el volumen. Pero parece que está alto de todas formas el juego, ¿no? Sakuya, espíritu del bosque. ¡Qué desgracia! Tal como lo describía la antigua profecía de la condenación. ¿Qué ha sucedido para que nos acontezca tal calamidad? Debemos actuar de inmediato, no hay tiempo que perder. Mis energías están agotadas por estar protegiendo la aldea durante años. No me queda mucho tiempo en este mundo. Amaterasu, ha llegado el momento. Nunca te hemos necesitado tanto. Ilumina con tu luz divina este mundo roto y contaminado. Deja que tus rayos divinos nos dirijan hacia la esperanza. ¡Buen chico! Okami Amaterasu. Una gruesa de luz divina, llena de belleza y misericordia. Nadie más es capaz de un espectáculo tan maravilloso. Como nuestra madre y el origen de todo lo que es Amaterasu. Satisface ver como la salvadora que valientemente se sacrificó para expulsar al malvado demonio hace tantos años no ha cambiado ya, pero... La que derrotó a Orochi en primer lugar no se llamaba de otra manera. No me acuerdo el nombre, se me ha olvidado ya lo acabamos de ver. Y esto es Amaterasu, que es distinto. ¿No? Verla de nuevo después de tantos años como estatua. Shiranui. Shiranui era el perrete original. ¿Acaso es que Amaterasu no es el perro, sino es la cosa esa de atrás que nos ha puesto o algo así? Yo qué sé. Me llena de regocijo. Ah, bueno, claro. Shiranui es el nombre que le ponían los aldeanos. Podría haber sido Amaterasu y ya está el nombre todo el tiempo. ¿Qué más da? Amaterasu. Mira a tu alrededor y observa qué le ocurre a tu cielo. Desde tu última aparición las tierras han sucumbido. A infames bestias han asolado nuestro hermoso país de Nipón. Nunca las circunstancias han sido tan adversas como en estos instantes. Ok. No lo había visto hasta ahora. ¿Le han puesto el melocotón también en el ojete? ¿Por qué te pones una abertura ahí en el traje? No hay ninguna contestación buena a esa pregunta. Usa tus poderes para desterrar a la oscuridad y a sus causantes. ¿Qué es esto? Son... Es un motor de físicas. No te preocupes. Los japoneses lo utilizarán muy a menudo. Hay algo en mis ropas. Ojo, ojo. ¿Qué? Oh. ¿Qué estás? ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Uf! ¡Por los dioses! ¿Podría haber sido peor? ¿Solo podría haber metido en el otro melocotón? ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! No sé si quiero acercarme a ese. ¡Ey, ey, ey! ¿Estás loca? ¡Madre mía! ¡Haces una montaña de un grano de arena! Solo he intentado hacer la conversación un poco más interesante. Eso es todo, ¿no? Es interesante. Es una palabra para... ...de describirlo. Acoso laboral es otra. ¿Piensas echarte otra siesta en mis ropas, bicho? ¡Bicho, te he dicho mil veces que no me llames eso! ¡Soy un artista ambulante! ¡Me llamo Isun! ¡Recuérdalo! Isun, artista ambulante. ¡Te mostraré lo grande que soy! ¡No tardarás en adorar! ¡Mi técnica del pincel! ¡Ah! O sea, las mecánicas del pincel es el bicho. ¡Ah, ok! ¿Y bien qué piensas? Mejor que la Sakuya original, ¿eh? ¡Ay, ay! ¿Qué te pasa, bola de pelo? Pareces deprimida. En realidad... ...llegaremos a jugar hoy, o solamente vamos a leer. ¡Me suenas bastante! ¡Hombre! Visto un lobo vistos todos. ¡Ya lo tengo! ¡Eres igual que la estatua de Sirhanui! ¡Eso es la respuesta correcta! ¡Basta! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás loca? ¡Alguien tan guapo como yo no puede ser cubierto de baba de loba! Lamentarás haber baboseado al gran Isun. No me obligues de utilizar mi preciada espada de Enkomaru. Contra ti. ¿Qué ha sido eso, un gruñido? ¿Y por qué está todo tan oscuro? ¡Oh, grandiosa Materasu! He usado toda mi energía para proteger la aldea de Kamiki. Los espíritus de los aldeanos yacen encerrados en mi fruto. ¡Córtalo y la aldea renacerá! Confío en ti y sé que nos liberarás de nuestro funesto destino. Solo tus divinos poderes pueden devolver la vida a estas tierras. ¡Vaya, se ha recuperado el árbol! Y Sakuya ha dicho cosas extrañas. Los espíritus de los aldeanos yacen dentro del fruto. Ese es el fruto. Sakuya dijo que al cortarlo la aldea renacerá. Pero está muy alto. Si no usas algún tipo de poder especial... No habrá modo de alcanzarlo. No soporto esta oscuridad. Parece que han sucedido muchas cosas mientras echabas una siesta. ¡Yu! ¡Síguete la cola, síguete la cola! ¡Ehm! ¡Yu! ¡Síguete la cola, síguete la cola! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Puedo escarbar también! Estos son los poderes que necesitamos. Ahora mete al grillo ahí. Ah, también puedo arramblar. Lo importante es que he descubierto el ladrido antes que nada. Bueno, vamos a la cosa brillante. ¿Dónde estamos? Pensaba que eso me impulsaría hacia arriba para poder cortar. ¡Qué silencio más terrible de repente! No me suena que hubiera un lugar así dentro de la aldea. Bueno, no bajemos la guardia. ¿Puedes...? ¡Hala! ¿Cómo se sale el diálogo del sitio? Puedo usar joystick analógico derecho para mirar alrededor. El botón L1 cambia tu punto de vista, ¿ok? ¡Madre mía! Estás en Babia. ¿Estás segura de lo que haces? ¡Nunca! ¡Perfecto! Ah, puedo poner cámara en primera persona más o menos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? La cámara está invertida. ¿Por qué está la cámara invertida en primera persona? Oh, Dios mío, es Play 2. Ok. Un momento. Sé que hay una opción. Todo muy interesante. ¿Dónde están las opciones? Necesito mis opciones. Creo que voy a tener que salir del juego para poder entrar en las opciones, opciones. ¡Ajá! Con Select. Oh. Similar en mando de Play. Control de la cámara. Ahora invierte los dos ejes porque es que ya están invertidos. ¿Qué es esto del filtro? Por ahora lo dejo. A lo mejor es el efecto de... de hacer el shading. Pero bueno. Ok. Ahora sí. Gracias a Dios. La cámara gira donde tiene que girar. Un poco lenta. Pero ¿por qué los controles por defecto son invertidos en ambos ejes? ¿A quién se le ocurre? ¿Puedo hacer algo con el resto de eles? ¡Oh! ¿Puedo alejar la cámara? Y ponerle el mapa. Maravilloso. Pero eso es todo. Vale. No sabría... Pensaría que había algún botón de correr o algo. De todas formas, se ve como... un poco... como granulado el... los gráficos, ¿no? Eso es raro. ¡Quieta! Eso es un espejo origen. Dicen que cuando tu reflejo aparece en su superficie... ¡Guardas la partida! Ok. Bueno, resumiendo, que puedes guardar... Ah, vale. No, por si acaso no era súper evidente. Pero asegúrate de tener lo que necesitas para guardar el avance. ¿Cómo que...? ¿Perdona? Y déjame darte un pequeño consejo. Deberías guardar en varias partidas distintas. Así podrás volver si te atascas o si pasa alguna otra cosa ya, pero... ¿Por qué querría volver hacia atrás? Estén preparada, especialmente mientras aprendes las bases. Guarda... Perfecto. Y con un poco de suerte se guardará la configuración también. ¡Uh! Ah, déjame probar movimientos. ¡Eh, mira! Todas esas macetas esperando a que alguien las rompa. Si las rompes, puede que encuentres algo interesante en su interior. Mucho de esto, ¿eh? Uf, para empezar. Pulsa el botón cuadra para atacar. Gracias. ¡Adelante, mi peluda amiga! Puedes hacer eso siempre que veas algo que puedas romper. Ya lo había deducido. ¡Uh! Dineros. ¿Tengo algún otro ataque? Imagino que los aprenderé después. El espejo de mi espalda brilla de vez en cuando y supongo que eso quiere decir algo. Que todavía no sé hacer. ¿Ves? Algunas veces sí, otras no. Ya me lo explicarán. ¡Ey! Espera, bola de pelo. Fíjate en eso. Ese cofre parece muy tentador. Vamos a revisarlo. Subir ahí arriba debería ser pan comido. Pulsa el botón X para saltar. Pero no está muy alto. Entonces vuelve a pulsar el botón X para hacer un salto en la pared. Ah, ok. Pero para saltar más alto tienes que pulsar el botón bien fuerte. Eh, no. Es irrelevante. Sabía que podías hacerlo. Se dice, hallarás la suerte en altos lugares. Así que que no se te escape ningún tesoro. Mierda, no puedo atacar y a la vez ladrar. Muy mala mecánica. Si tuvieras mantenido el botón círculo tendría que aullar. Pero no. Una lástima. Eh, a lo que íbamos. ¡Has conseguido un hueso! Snack favorito de Amaterasu. Restaura tres unidades de energía solar. Maravilloso. ¿Y el caballo este? Se rompe. Me extraña que no haya un botón para correr. ¡Mira, el puente ha desaparecido! ¿El sonido va retrasado? No puede ser, sí. ¿Estáis seguros? Vamos a comprobarlo un segundo. Eso no debería ser tan difícil. Eras Amaterasu, ¿no? Un poco largo. ¿Te importa si te llamo Ami? Escucha, Ami. ¿Has oído hablar de los espíritus del pincel? Los buenos pinceles tienen alma propia. O eso dicen. Tú observa. Ahora míralo y ver si el audio está bien o no, pero... No entiendo por qué se ha podido desincronizar. Tú observa. Tardaría todo el día en explicártelo. Una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Ya, pero ¿cómo hago eso? Bonito, ¿eh? Solo es una pequeña técnica que he dominado, llamada restauración. Es una de tantas técnicas de pincel que usan poderes divinos. Es el poder del dios del pincel que restaura lo roto o perdido. He practicado muy duro para poder dominar esta técnica. Hay trece técnicas, una por cada uno de los trece dioses de los pinceles. Originalmente los trece eran una única deidad. Cuando murió su poder, se separó en trece dioses distintos. O sea, primer coleccionable. Los dioses yacen dormidos en objetos cotidianos, pero... Dios o no, ¿cómo iba alguien a dominar el poder de los trece? Sí, todo eso es muy interesante. Vamos a hacer una prueba de ver si el sonido está retrasado o no, por favor. Esta va a ser una forma de comprobarlo. Decirme si oís el sonido cuando tiene que oírse o no. ¿Va retrasado? ¿Cómo es posible si lo he...? He hecho la típica solución que hago siempre al principio del live stream. A ver si se soluciona después de hacer esto. Un momento. Vale, ahora. Mirad a ver si se retrasa o no. No lo entiendo, vale. Nota mental en el 1.10, vale. No sé por qué, a veces con la capturadora el audio dice que quiere ir bien, a veces quiere ir mal. No lo entiendo, pero bueno, supuestamente una vez que ya está arreglado no debería haber más problemas. Puede, puede que sí, puede que no. Mira, otra vez ha salido la lucecica esa. Río de los cielos. El río de los cielos, el mítico río de polvo de estrellas. Los diálogos de Pepito Grillo estos cortan un poquito el rollo, ¿eh? Pero no veo nada que se le parezca por aquí. El comienzo es un poco lentete. No se referirá al charquito ese de allí, ¿verdad? Yo solo quiero romper cosas. Déjame romper cosas. Y ya está. Yo quiero ir aquí arriba, lo del charco ese me da lo mismo. Uh, más cosas que romper. ¡Hala, mira cómo brillan las estrellas! ¿Me vas a parar a cada segundo? Hacía una eternidad que no veía un cielo estrellado tan bonito. ¿No estamos dentro del árbol? Eh, mira, esas estrellas forman una constelación, ¿o me lo parece a mí? Hmm, algo falta. Creo que solo tendrás que dibujar la estrella que falta. Ya, pero es que no sé cómo dibujar. Esto no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo él. Va. Parece que no estoy preparado para dibujar las que faltan. Pulsa el botón R1 para sacar el pincel y luego pulsa cuadrado para pintar. Ok. Ah, vale. Le dedicarás mucho tiempo hasta dominarlo, seguro. Ah, perdón. Bueno, es inútil quedarse aquí parado, sin hacer nada. Es hora de que el gran Isun se luzca un poco. Le da al R1 y lo he soltado sin querer. No sabe que había que mantenerlo. Gracias. No, lo está haciendo él otra vez. Va, sé que esta es la manera correcta de hacerlo. Pulsa el botón R1 para sacar, bla, 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 y luego pulsa cuadrado. Ya, pero es que hay que mantenerlo. Pon mantén pulsado. Porque antes lo he soltado de inmediato, vamos. No me imaginaba que hubiera que mantenerlo. No, tal vez. Bueno, es inútil quedarse aquí parados, sin hacer nada. Es hora de que el gran Isun se luzca un poco. Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? A lo mejor tengo que dibujar toda la... La constelación. Eh, sí, por favor, para de... Ya, gracias, ya, ok. Perfectamente dibujada. No lo entiendo. Ah, calla, calla, calla. Ok. Sí, no, no puedo saltar esto. Ah. Que dibuje todos los puntos. Lo intentaré. Me pregunto si podré utilizar el ratón y el teclado para estas partes. Aquí no pasa nada. Eh, no, sí que pasa. Ah, pero si es madre Amaterasu. Disculpo por no contactar antes a lo largo de estos años. Yomigami, dios de la restauración, no te ha olvidado. Esperando este día en el que pudiéramos reencontrarnos. Durante tu ausencia, los trece espíritus de los pinceles que tú una vez poseíste, incluyéndome, han sido desperdigados a lo largo de todo este efímero mundo. Y ahora descansan desorientados. Me convertí en una constelación y he sobrevivido hasta ahora. Ha llegado la hora de que busques y reúnas todas las técnicas. Tu poder es necesario para restaurar el seco lecho de río de los cielos. Y el caudal del río de polvo de estrellas. Clarísimo. Vaya, ese era Yomigami, el dios de la restauración. Y me ha dado un tatuaje cojonudo. Espera, ¿así que ahora tienes el poder de la restauración? Sí, ¿por qué no? ¿De verdad puedes usarlo para restaurar el río de los cielos? ¿Entonces de verdad puedes usar las técnicas del pincel? De alguna forma, la introducción es extremadamente larga. ¿Y con un montón de explicaciones? ¿Y aún así? No entiendo todavía nada. Es como que siento que me falta que me hayan explicado las cosas. ¡No, no puede ser cierto! ¿Quién podría usar esta increíble técnica divina? Tío, yo solo quiero romper estas movidas. Déjame. Con tus rollos. Yo quiero los cuartos. No, tío. Cada vez que veo un barril... Río de los cielos. ¿Tú crees que si dibujamos una estrella el río volvería a fluir? ¿Puede? No, una cosa es un puente, pero con un río de estrellas es imposible que puedas hacer algo semejante. Vale, pues me rindo. Una pregunta. ¿Me puedo suicidar? No. Hay paredes invisibles. Vale. Vale, a ver. ¿Cómo funciona? ¿Podemos nadar? Bueno, saberlo. No puedo ladrar mientras nado. Cero de diez. Muy mal. Ah. Puedo dibujar donde quiera. No en lugares predeterminados. Vale, entendido. Aparece río. Espera, cuadrado. Mira cuánto río. Tampoco queremos llegar hasta allí, ¿no? Si no, tal vez. ¡Suficiente! ¡Guau! Incluso creo que ha pintado las partes ahí por la izquierda donde me he salido. Podría haber pintado cuanto hubiera querido. Un río de polvo de estrellas. Con que si era el río de los cielos. Pero lo que sí quiero saber es quién demonios lo ha dibujado. Tío, yo qué sé. Vale, pregunta. ¿Me puedo tirar por aquí? Quiero buscar formas de... No, no puedo. Ok. ¿Puedo pegar salticos? ¡Wiii! Pero no puedo ladrar, qué lástima. Has conseguido bolsa astral. Fíjate en lo que has encontrado. Esta bolsa astral es magnífica. Podrás meter muchos alimentos. Y cuando está llena, tiene la facultad de revivir a su poseedor. Ok. Vamos a empezar a llenarla con la comida que encontremos por aquí. Has consumido manzana. Manzana agria llena de néctar llena un poco la bolsa astral. Vale, ¿tenemos un revivir? Pero... Y si me muero sin tener la bolsa astral llena, ¿qué pasa? Tengo que cargar la partida guardada. Has consumido naranja. Naranja de sabor agrio. Llena un poco la bolsa astral. Y esto, pensaba que por algún motivo estaba ya roto. De eso nada. Trae para acá. Algo más que romper y o comerme. Vale, pues... ¡Eh! Reaparecen súper rápido. Vale, espera un momento. Dejo de verte una cosa. Bonk. ¡Ah! Ok. Puedo esclavarme contra las piedras. De todas formas, pensaría que el ferrete podría correr más rápido. Cuando lleva un tiempo corriendo, avanza ligeramente. Ah, no, mira, espérate, tiene varios niveles. Pero lo hace solo. Ah, sí, sí. Bueno. ¿Por qué... Oh. ¡Oh, Dios! ¡Qué extraño! El árbol no es un modelo tridimensional. No, un momento. Sí que lo es. ¡Uh! Es súper raro. O a lo mejor es un sprite. Es muy turbio, sin embargo. Lo que sea. Creo que los árboles son sprites. Es extraño. ¿Puedo leer el cartel? Oh, mierda. Manantial de Izanagi. Izanagi, ¿qué hace? ¿Este nombre aquí? Oh. Pensaba que me contarías muchísimo más. Como hasta ahora. Vale, ok. Parece que tenemos juego. Parece que se puede jugar y estamparse contra las paredes. Wow. No se controla el enliste. No me dejan tirarme. No me dejan tirarme. No me dejan que ir a cogerlo. Corre, perrete. Que será una loba o todo lo que quieras. Le voy a llamar perrete durante todo el juego. Me da igual. Y cada vez que me acuerde me pondré a ladrar de forma aleatoria. Es importante. Es un Celsadin un poco extraño. Mirar. Las sombras. Tiene una especie de delay al moverse. Es una sensación como de estar... Es extraño. Es como que el juego tuviera menos framerate del que tiene realmente. Y es un poco... inquietante. Este es... Este es el santuario legendario. Deberíamos estar en la... Cueva de Izanagi. El legendario Izanagi fue consagrado aquí. Venció al mal hace 100 años con la ayuda de Shirarui. La loba blanca. Primero el río de los cielos y ahora este lugar. ¿Dónde diantres estamos, bola de pelo? Madre mía, esto es un desastre. Fíjate, esa espada está en un estado lamentable. Los dioses no hicieron demasiado para proteger este lugar. Mucho texto para empezar. Me temo que hoy no vamos a llegar a hacer demasiado. Sobre todo con la tontería de poner la traducción. Que hemos tardado un huevo. Uf. Playstation 2, eh. Algunas cosas HD, pero claro, otras cosas no las han cambiado, pero... Eh, a mí no te fastidia haber rota la espada. No me fastidia nada. Déjame romper... ¿Por qué me interrumpes cada vez que quiero conseguir dinero? Quiero decirle lo que habrá que podamos hacer para restaurar la espada y no sé qué. Sí. Ah, ah. Claro. Sí, ya. Ahora lo entiendo. Sí, la mecánica del juego. Me va a costar acostumbrarme. Eh, con un... Sí, sí, con un 4... Mira, la espada más grande. Mira qué espadón tenía en realidad. Eh, mira, no me dejan dibujar fuera de los límites. Jo. Parece que sí podías restaurarla con tu pincel. ¿Cómo lo has hecho? ¿Quién eres exactamente? Soy un perro. Lobo. ¿Qué más da? Eh, hay otra constelación. Se parece a... Otro gusano. No, no se parece a eso. ¿Qué quieres que te diga? Pero vale. Es verdad que solamente hay que pintar los puntos. Me da igual. Ah... Maravilloso. Parece una postal. No, eh. Vale, ok. Experimento. ¿Puedo utilizar el mando y el ratón a la vez? ¡Ajá! ¡Puedo! Mantengo pulsado el R1. Y utilizar el ratón para hacer cosas de precisión. No, ok. No ha colado. Así que a la pregunta, ¿cuántas constelaciones hacen falta para ponerse a dibujar penes en en el cielo? ¡Dos! Es la respuesta. ¡Anda! Matará al ratón. Tiene un arma. ¡Vaya, vaya, vaya! Pero si es madre a Materasu. Ha pasado mucho tiempo con todos estos monstruos merodeando... Comete al ratón, quédate la espada. Comete al ratón, quédate la espada. Con todos los monstruos merodeando me refugié en este santuario dedicado a los antiguos héroes. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, estoy a tu servicio. Esta espada se creó para combatir el mal. Haz buen uso de ella. Aún así cometía al ratón, seguro que llena la bolsa esa. A los perros les encanta comerse a los ratones. Casi más que a los gatos. ¡Ey, ese era el dios Tachigami! Si tú lo dices. Maso de la técnica, tajo poderoso. Tengo un arma, así que no me tontees. Espera un minuto, si puedes detener estos poderes... Significa que eres como Shiranui. Que te ha dado la pista. Ya sabes, la loba que luchó hasta la muerte. La loba con el pelaje blanco. No, todavía no. Es junto al gran Izanagi. Al morir sus poderes se dividieron en los trece dioses del pincel. Ah, o sea que Shiranui era la diosa original del pincel, pero... Lo que tú digas. Es una locura, Shiranui e Izanagi, como en la leyenda. Aún así nunca he visto en acción la técnica del tajo poderoso. Si practicas con esa roca de allí... Y si practicas, puedo cortar las rocas grandes. Muéstrame cómo la cortas por la mitad dibujando una simple línea. Ya, pues entonces hay más rocas antes que no hemos... No te creeré hasta que lo vea. Pues no te lo creas. Mira qué bonito. ¡Hala! ¿No pensabas que lo conseguirías, bola de pelo? No estamos a la misma altura. Creo que me sobreestimé. O sea que ya no sirves de nada. Podrías dejarnos tranquilos. ¡Ey, bola de pelo! Esto quiere decidir a Materasu. Está decidido. Si realmente eres la reencarnación de Shiranui, podrás llegar a dominar las trece técnicas del pincel. En ese caso te seguiré hasta que mi dominio del pincel se iguale. ¡Qué suerte la tuya! Sí, no quepo en mí. ¿Por qué tiene que haber un compañero coñón siempre en estas cosas? No me harás cambiar de opinión. Cometelo de nuevo. Comete al grillo. Cometelo, comételo, comételo, comételo. Cuando tomo la decisión no hay quien me pare. Basta de hablar de mí. Ahora que ya dominas el tajo poderoso, puedes cortar esa cosa de la que habló Shakuya, ¿no? ¡Volvamos a la aldea y probemos! ¿Qué corte qué? Ah, mira, una flecha como en el Krizitashi. Magnífico. ¡Ah, la puerta! Ya, pero antes me pregunto si puedo hacer esto. Porras. ¿Tiene que ser una línea recta? ¡Ajá! Ligeramente más rápido al máximo. ¡Uh! Ok, eso. Has consumido un calabacín. Verdura con muchos usos. Llena un poco, solo un poco si es enorme. La bolsa. Vale, ¿y esto solamente porque sí? ¡Oh! Puedo cortar todo lo que quiera. Más o menos recto. Me he cargado las linternas de aquí. Joder, las... Sí, las lámparas de aquí fuera. Joder, qué rectas más rectas hago. No puedo cortar esas... Vamos a experimentar qué cosas puedo cortar y qué cosas no puedo cortar. Ok. La puerta no, pero las macetas sí. Y los árboles. Yo no he sido. ¿Cómo han? ¿De dónde han salido? Poco importa ahora. Primero dibujar y luego preguntar. Vale. Portas. Un instrumento divino, ¿recuerdas? Bien. Pulsa el botón cuadrado para usarlo contra ellos. Atacar. Guau, 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 guau. ¡Mira, Ami! Cuando bajen la guardia y los tiñas en blanco y negro, serán presa fácil para tu pincel. O sea, que no basta con atacar. No importa lo horribles que sean. Agarra tu pincel y atácales con tu tajo poderoso. Au, tu padre. No, urgues. Ataco con la cosa de la espalda. Ah, mierda. Este tío se ha coloreado de nuevo. Puede que les haya atacado justo a tiempo. Has conseguido esfera espiritual, pero no he visto nada de los resultados que me han puesto. La fe humana solidificada restaura un poco de energía solar. Y has conseguido botella de tinta. Esa es una botella típica donde meten el saque, pero bueno. No es una botella realmente. Es un... Es como una calabaza también, hueca por dentro, ¿no? No sé si lo hacen realmente así o es que son manufacturados, pero yo pensaba que era una esta. Botella de tinta. Llena una de los tinteros de Amaterasu. Tengo tinta limitada, lo cual no es bueno. De hecho, creo que he estado gastando tontamente antes y seguiré haciéndolo. Cuando estoy fuera de combate solamente puedo arramblar con el perrete. Y los ataques que hago durante el combate son bastante mejores. Más ágiles, más rápidos. ¡Ey, tinta! Eso no lo puedo romper así. Aún así no creo que den nada. Pero vamos a ver si llegamos a algún sitio... Es que esto es el tutorial. A ver si podemos empezar el juego de verdad. Porque me siento muy tutorializado. A ver si nos podemos comer al grillo en algún momento. Sería interesante y necesario. Por ahora farmearé el dinero este que pueda porque lo necesitaré para algo, evidentemente, en algún momento. Ahora, si no me llegan a poner la flecha, no sé... ¡Ah! Cortar el... La fruta esa. Dios, lo había olvidado. Digo, no sé para qué... ¡Ah! ¿Ves? Mira, estos ataques son mucho mejores. ¿Dónde van a parar? Dejarme usar esto para romper las cosas. Del mapa del mundo también. Los... Cofres y las cosas. 200 yenes por pelear. Fantástico. ¿Veis que mira que ataques más buenos y de repente ahora... Nada más que cabezadas. Y el poder del sol imagino que es la vida, ¿no? ¡Oh! Las constelaciones se quedan dibujadas. Eso es bueno. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! La verdad es que el principio es lento como el solo. A ver, espero que coja ritmo rapidito. Porque hay algunas cosas que siento que me tendrían que haber explicado más y otras que me explican de más. Por aquí abajo no vine. Por aquí abajo no vine. Y hay deliciosas piedras. Aunque todo lleva al mismo sitio, pero da igual. O tal vez sí. Sí viene porque me explicaban lo del doble salto en las paredes que, por cierto, había olvidado ya. Y puede que sea una habilidad necesaria. ¿Puedo hacer más de dos saltos en la pared? No. Bueno, lo que sea. Vámonos. Espera, ya que estoy. Aunque imagino que me dejarán guardar dentro de poco. Cuando lleguemos al pueblo, de verdad o lo que sea. El fondo de la pantalla de guardado ha cambiado. Ahora se veía la rata con la espada. Creo que antes se veía otra cosa. Supongo que al propio Amaterasu. ¿Cambiará según progresemos? Imagino, supongo. Bueno, vamos a... A ver, tengo un problema. No puedo alejar la cámara, gracias. Cambia automática. Muy bonito. Esto va a ser el pueblo principal, seguro. Esto va a ser la base donde tendremos que ir a los distintos sitios, imagino, cada vez que desbloquemos un poder o algo. Ahora, la aldea ha sido restaurada. Shakuya ha sido de gran ayuda. Ha protegido la aldea todo este tiempo. Ojalá pudiera meterme un rato más en su kimono. ¿Puedes? Aunque por otra parte sí, vete. Tú ya me entiendes, ¿eh? Es una loba. Ahora, en serio, con todos esos monstruos a los he hecho, el juego empieza de la única forma que podía empezar, ¿eh? De verdad. La aldea podría estar en peligro. Vamos a darle lo suyo a esos monstruos. Sí, no te voy a mentir, he dejado de leer cuando has dicho lo del kimono. Pero sí, matemos a los enemigos o algo de eso. Una pregunta, si me cargo los árboles está feo, ¿no? Porras. Pero puedo hacerlo. La tinta se recarga automáticamente con el paso del tiempo. O sea, que pensaba que sería un recurso limitado. No lo es. Simplemente no spamees demasiado. Vale, ¿tú qué eres? ¿Pero qué narices? No recuerdo que hubiera una estatua aquí. Bueno, vamos a hablar con los aldeanos ya. Creo que es a un tío al que le han chupado el color. Posiblemente. Hola. Ya estoy en casa. Esto es una fruta para mí, ¿no? Ah, pues no. Pensaba que a lo mejor era alguna forma que podías cogerlo de arriba y era una mandarina o algo. Cualquiera, diría. ¿Por qué han invadido el pueblo este las patatas? ¿O naranjas? Ey, ¿qué estás haciendo? Este no es el momento para estar vagueando. Eh, ya, pero... O sea, no es normal las cosas estas que hay, ¿no? Ey, ¿qué estás haciendo? Este no es el momento de estar... Tío, las patatas han invadido las casas. Naranjas, mandarinas, o algo de eso. Pero no es normal, ¿no? Un momento. No tenemos tiempo para pasear, no... Para pasarnos leyendo todas estas señales ya, pero es que a lo mejor no explica que esta es la casa de las mandarinas o algo así. ¿Por qué? Da igual, da igual, no... Pero mira, la gente está sin color. Como suponía. Y un poco parados. ¡Eh, aquí hay otra estatua! Es como si los aldeanos se hubieran convertido en piedra. ¡Otra vez no! ¿No se trata de uno de esos monstruos que merodean por aquí? Un rugido como ese tiene que ser de algo mucho más grande. ¡Vamos, corre y encuentro a alguien con quien poder hablar! Vale, pero un momento. Déjame ver si puedo cortar la mandarina gigante de la casa. ¡Oh! Sí que puedo. No sé para qué me ha servido. Pero puedo. Ah, un momento. ¿Qué? Creo que no puedo nadar durante mucho tiempo. Se me apaga la llama vital. No sé de qué utilidad... Dios mío, la cámara se mueve hiper lento. ¡Eh! ¿Puedo volverlo a hacer? ¡Wiii! Es una cosa que ocurre. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Voy a ver un momento si en las opciones puedo de alguna forma poner la cámara un poco más rápida. Aunque no estoy súper seguro. Sí. Sensibilidad de la cámara. Súbela porque es hiper lenta. Espero no haberme pasado. No. Eh... ¿Cómo salgo de aquí? Salgo de opciones. Y aún así, no te creas que es muy, muy rápida, ¿eh? A lo mejor si utilizar el ratón sí puedo hacer... ¡Wiii! Pero claro, con el mando... La sensibilidad... Seguro que ha cambiado. Es que es extra... Es súper lenta, no lo entiendo. Pero claro, sensibilidad del ratón. No sé si del mando sirve también. Lo que sea, ¿qué más da? Me acostumbraré. Eh... Hablemos con más gente para que el Pepito Grillo se dé cuenta. Oye, que aquí pasa algo raro. No tiene buena pinta, no mueve ni un músculo. Todo el mundo... Estaba perfectamente bien hace unas pocas horas. Todo el mundo era una fruta hace unas pocas horas. Aquí está pasando algo pero que muy raro. La aldea ha revivido, pero ¿por qué está el cielo tan oscuro? Quizá también está oscuro fuera de la aldea. Vamos a buscar alguna cima para poder echar un vistazo. Ok, gracias. Vamos para atrás. Tú sabrás. Pero yo te sigo. Aquí está pasando algo pero que muy raro. Ya, hasta ahí hemos llegado. Vamos a buscar alguna cima. Por lo menos cuando corres un rato, corre el perro. Que me cuelo. Sal. Sal de ahí. Esto tiene mala pinta. El sol no está brillando. Es verdad. Ya decía yo que fallaba algo. Todo lo que se divisa desde aquí es tan negro como la noche. Y los aldeanos petrificados. Es como algún tipo de maldición. ¿Será cosa de algún monstruo? No los vamos a dejar así para siempre, ¿no? Solo hay que hacer que el sol vuelva a brillar. ¿Puedo hacer eso? Si dibujas un círculo en el cielo, seguro que el sol vuelve a salir. Pero supongo que es imposible incluso para una diosa como tú. ¿Será mejor que busquemos a otro dios del pincel para que nos ayude? A no ser que ya poseyeras ese poder desde el principio. Entonces sería coser y cantar. Bueno, puedo probar. Dibujemos un sol. Perfecto el círculo. Mira, oye. Mira qué solazo. Se van a cagar 57 grados a la sombra con este sol. Espera un momento. No es un sol de verdad si no le dibujamos una gafa de sol. ¡Mierda! ¡Eh! No estabas intentando dibujar el sol. Pues eso quería, pero... El de los teletavis o Dios no. Con la cara de bebé. ¿Crees que ha dado la talla si no me interrumpes mientras dibujo? Me ha jodido la obra de arte. Pues ahora te fastidias. ¡Sol! ¡Qué solazo! ¿Pero qué? No es como el que había dibujado. El mío era mejor. El sol del Mario 3 también. Ah, empezándolo bien. Tu nombre es Amaterasu. Nada más y nada menos que la diosa del sol. Pues eso. Claro, lo normal es que ya dominaras la técnica Amanecer Divino. Es una técnica que nos vaya a ser muy útil dibujar soles. Con esto puedes convertir la noche en día. Ahora no eres una diosa normal y corriente. El fluir del pincel es como la música de los cielos. Es una estrofa de uno de los poemas de mi abuelo. Se sentía en forma y color. Se sentía en forma y color un gran artista como lo eran los músicos. Parece que ahora ya se te puede llamar artista. Por lo que no llamamos a tu estilo como uno de esos... ¿Por qué no llamamos a tu estilo como uno de esos poemas? Lo llamaremos... Pincel Celestial. Después de todo, tu pincel ha traído de vuelta el sol. Bueno, Amigo, vamos a la aldea. Vamos a ver si los aldeanos han vuelto a la normalidad. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Señor Naranja, el alcalde de la aldea. Por eso la casa de las naranjas, lo tuyo no es normal. Una loba blanca... ¿Y qué te pasa en los ojos? No eres tú la que luchó contra esa terrible criatura. No puede ser la legendaria Sir Anui. O sea, todavía estamos confusos con lo del nombre. Puede que sí, puede que no. Puede que seamos la misma y realmente se llamara Matarazzo todo este tiempo. O que haya metido al dios del sol dentro del cuerpo de la loba original. No lo sabemos. ¡No, no puede ser! ¡Esa historia tiene casi 100 años! Por lo tanto, no es tan antigua. Aún así, te pareces un montón a la estatua de Sir Anui. Es que los perretes... son parecidos. Pero ahora que me fijo mejor, eres bastante más fea, claro, que sí, hombre. ¡Ya, no hace falta que gruñas así! ¿Puedes entender lo que te digo? Bien, no tengo pelos en la lengua, solo expongo los hechos. ¿Qué ha sido esa introducción ahora? ¡Aquí vienen estos escalofríos! ¡Atención, ya están aquí, bola de pelo! Son los monstruos que han plagado estas tierras. Irrumpen en las aldeas y causan todo tipo de problemas. ¡Hazte a un lado, bola de pelo! ¡Esto es un trabajo para mi verdadera espada, Denkomaru! Sacrificate de forma héroica para matar a los enemigos, porfa, y que no tengamos que... que no nos vuelvas a interrumpir. ¡Ataque a vuelo! ¡Buen trabajo! Podríamos haber seguido usando al abuelo. ¡Corte! En el aire. ¡Ups! Líneas rectas. No está derrotado. Sí que lo está. Da igual. A lo mejor si les pego suficiente no hace falta hacer el... El R1, porque la verdad es que lo de entrar en modo foto... Corta un poquillo el rollo. ¡Uuuh! Hemos conseguido 20, lo que sea eso. Menoso más te gastas cuando te enfadas, ¿eh? Ahora tienes varias alabanzas. Mira, ¿ves cómo han vuelto a manar agua de esa fuente? Al limpiar un área de monstruos, restauras el poder de los dioses. Lo llaman intervención divina. A medida que recuperes la belleza natural de una zona, más alabanzas obtendrás. Esta es la fuente de tu poder. Hoy en día poca gente cree en dioses, lo que puede desalentarte. Pero si te esfuerzas mucho verás como tu verdadero poder surgirá. Has sido consciente de lo que le has hecho a esos monstruos. Además has lanzado al señor naranja desde la ataraya sagrada. Me da la sensación de que cree que eres una loba normal y corriente. Parece que los dioses están tan débiles que están irreconocibles. Sí. ¡Oh, vale! Aún así te mostraré la ciudad. Presiento que viviremos una aventura épica. Será divertido, bola de pelo, y será cosa para otro día, me temo. Pero dame el cofre. Eso sí. Has conseguido bolsa de comida a semillas. Semillas tostadas irresistibles para ciertos animales. ¡Vaya potra! Mira lo que has encontrado. Sabía que lo ibas a comentar. Cuéntame. ¡Ey, espera! Esto es comida para animales. ¿Y dónde está el problema? Podemos guardarla para dársela a los animales. Somos animales. Tú eres un insecto. Vamos a tener que usarla si queremos acercarnos a ellos. Podemos conseguir algo interesante. Sí, le damos un buen uso. Sé que los dioses no os aprovecháis de las criaturas de esta manera. Pero, ¿qué narices? Vamos a hacer una excepción por esta vez. Ah, casi me olvido. Había algo que quería decirte. Introducís las mecánicas muy rápido. Luego me se va a olvidar. Cuando quieras puedes comprobar los objetos que has conseguido. Solo tienes que pulsar el botón... El botón de la pantalla táctil que no usa ni Dios. Esto es el botón Start en realidad, pero bueno. Para el menú abanico. ¿Por qué se empeñan en intentar hacer que el botón táctil de los mandos de Play 4 sean una cosa que haya que utilizar? Es... No. Mientras estás en el menú abanico puedes ver y usar cualquier objeto. No es... Queda natural nunca. Hay muchas otras cosas que puedes hacer en él. El menú abanico es la clave para finalizar tu aventura. Vale. La pregunta es... ¿Esto lo puedo coger y qué hace? Nunca lo sabremos. Es algo. ¿Qué he hecho ahí que han surgido esas plantas? Oye. Cuando me quedo sin tinta... Pierdo el sol. Curioso. Vale. Ok. Vamos a golimiar el pueblo y veremos a ver si hay alguna... Alguna forma de guardar la partida ahí. Pero imagino que hoy no avanzaré más, aunque Dios no hemos hecho nada. Hemos... Tutorializ... Nos han tutorializado... Muchísimo el pepito grillo. Van saliendo plantas detrás mío. Es la primera vez que me doy cuenta. No me había dado cuenta hasta ahora. Toda la capacidad de observación. ¡Ah, abuelo! ¡Ah, gran! ¡Si no huijos, no! Vale, ya. Sabía yo, tenía que... Muestra algo de respeto a tus mayores. De eso nada. Luka ¿Perdón? Ah, Gran Sir Anui No sé cómo he abierto el menú del abanico Que es con Star, pero no lo he abierto yo Yo le estaba dando a A ladrar Pero lo que pasa es que si me acerco para ladrar Hablo, interactúo Pero es lo que pretendía haber hecho todo este tiempo Ladrarle, ah, estúpido viejo Ah, calla, da igual Eh, y ahora de repente Le he dado al mismo botón Hay algo aquí Estoy cerca de algo Bonitas opciones Alimentar Son los pájaros Puedo alimentar a los pájaros No sé por qué Pero vamos a usarlo Eran los pájaros Yo quería ladrar Y por eso ha aparecido No me había fijado Menos mal que he intentado ladrar De forma aleatoria ¿Una bolsa de comida Para un solo pájaro? Esto 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 dicen que lo puedo saltar Ah, sí, con Star Vale Pero le estaba dando a los botones Y no pasaba nada Ah, pero esto me da Me da fe Oye, ¿qué ha pasado con el tío Que estaba tocando? Ah, hola Sé que no debería Pero ¿En serio? ¿No hay ninguna animación De morderle los huevos? Ah Ah La siento Las noto Hay bestias No se abunda Cerca Concéntrate Mira Fíjate bien Justo detrás Será posible Está conchabao Con ellos Seguro Me va a atacar Este de aquí Ya verás Tajo aéreo Has conseguido Esfera espiritual mediana Ah, vale ¿Qué hacía esto? La fe humana solidificada Restaura una unidad De energía solar Vale Me da vida Es vida Creo que es vida Veo lo que El más evolucionado De los mortales No podría ver La lucha Ha durado exactamente 14 segundos ¿Esto es una prueba? Bueno Ok No estaba Mordiendo A este Que creía Que lo estaba haciendo Estaba mordiendo Al pájaro Ah Entiendo No me habrán bajado La fe, ¿verdad? Bueno, da igual No, sí que lo estoy Mordiendo a él Ven aquí Esto no sirve De nada Pero de algo Tendrá que servir En algún momento Dejarme Esto es importante Lo sé Vamos a tirarle Al barranco Por listo Ah Lo siento Las noto Hay bestias O sea Que esto lo puedo repetir A veces que yo quiera Y si hago menos de X tiempo A lo mejor pasa algo Esto no va a colar ¿Verdad? No se cuela Veo que es más Bla, bla, bla 15 Dios, lo he hecho peor Vas, que te den Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pregunta Antes de nada No habrá un espejo De estos De guardado ¿Eh? Hogar de la anciana Me lo podía ver Imaginar Señor Naranje Que vive aquí Es una celebridad En la aldea Interesantísimo Me arrepiento De mis actos Vamos a buscar Un espejo Para ver si puedo guardar Aunque quiero hablar Con los aldeanos Y eso Espero que me den Alguna forma De nadar más tiempo Porque no creo Que pueda llegar Hasta ahí ¿Esto es un espejo? Ajá Vale ¿Por qué no? ¿Ves? Ah, mira Creo que La pantalla de fondo Cambia Cada vez Vamos a Golismear el pueblo Pero Lo dejaremos aquí Ok Esto no es lo que Esperaba que ocurriera Pero Vámonos a explorar El mundo Amigo No sé Si son perros callejeros Monstruos O qué Pero Alguien ha conseguido Estropear Mi cosecha A lo mejor Es porque riegas A las plantas De más Porque No es posible Que puedas Mantener el cubo En la cabeza Con el agua llena Y que no se vierta Las tienes que estar Ahogando a las plantas Seguro Por girar la cabeza Al hablar Ok Y hacer cosas Como esas Pisándolo todo Y cavando hoyos Con el botón Triángulo Estoy cabreadísima Ahora lo hago Si te pillo Cavando hoyos Por aquí Te voy a dar Un buen Un buen bofetón Apasionante ¿Tú qué opinas Colega? Magnífico Oh dios Otro árbol Bidimensional Son más comunes De lo que esperaba Ah una rova blanca Que cosa más extraña Estoy seguro De haber visto También un pequeño Bicho ¿Crees que serás capaz De vencer a mi perro Hayabusa Al que tengo Cogidón Escucha ¿Ves el huerto Que vigila mi mamá? Pues Hayabusa Fue capaz De desenterrar Nueve nabos Seguidos Mientras mi mamá Le perseguía Para darle Una buena Azurra Ahora mismo Hay diez nabos En ese huerto La meta De Hayabusa Es desenterrar Los diez nabos De una vez Ok Tenemos un desafío Que cumplir Joderle el huerto A la madre Magnífico Vámonos Colega ¿Cómo te llamas? ¿Me refiero a ti De alguna manera? Vaya que lo amas Preciosa ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cusinada Encantada de conocerte Mira bicho Puedes meterte En la ropa De esa A lo mejor ¿No? Y dejarnos En paz Cusinada Fabricante De sake Ok Trabajando Un poquito ¿Verdad? Vaya Pero si es y sum Vais juntos O sea que ya La conocías De antes Me pregunto ¿De qué? ¿Ves? Aquí es donde Cultivo el arroz Para hacer el sake Pero tengo que Hacer la cosecha Yo sola Es un trabajo Muy duro Tal vez le pida De nuevo A Susano Que me eche Una mano Este año ¿Susano No es supuestamente El dios Que derrotó A Orochi Originalmente? Oh me encanta Cotillear Pero ahora No puedo charlar Interesante Eh A mí Creo que charlas Que harás muchos amigos Por aquí Ya tenía uno Pero me ha desaparecido En brazos Has conocido A mucha gente Que quiere hablar Contigo Deberías hablarles Hasta dos o tres veces O no Al ser una diosa Puedes ver Si tienen algo Importante que decir Gracias a Dios Lo puedes distinguir Si ves un triángulo Encima de su cabeza Eso significa Que todavía Tienen algo que decir Ok Puede que alguna vez Te den información Muy valiosa Puede que solo Estén hablando Entre dientes Pero tú lo oirás Cuéntame Ah mira El perro ha vuelto Susano es mi vecino Es un poco rarito Pero Va a todos lados Con su enorme espada Colgando de su hombro Siempre está practicando Con ella Dicen que es Descendiente directo Del mismísimo Izanagi Y también Le encanta Misake A veces se acerca Para comprarlo Asegúrate de decirle Hola cuando le veas Ya Gracias Creo que necesita Tener algún amigo Siempre está solo Ok Ya hemos buscado Ya hemos encontrado Nuestro héroe Para derrotar a Orochi De nuevo Chiquillo Cuéntame cosas de nabos ¿Qué es que puede ser De centrar Todos los nabos Del huerto De mi madre Y no lo olvides Debes evitar Que me mate De una zurra Si lo consigues Te consideraré Mejor que Hayabusa Ya digo Si Hayabusa Es el que llevo Colgando Espera Tenemos que desentrar Verduras Y evitar que nos peguen A mí Eso no es lo que yo Llamo pasarlo bien ¿Cómo que no? A menos puedes Defenderte Con los trazos De tu pincel Celestial Ah Usar chetos Ok Vale Entremos al sitio Este No Mi super amigo Debe ser el almacén Donde Cusinada Guarda el sake A que huele bien Quería pegarme Un baño Ok No funciona Vale Pues nada Aunque a lo mejor Hay que hacer algo Aquí eventualmente Ahora es cuando Llévate las gallinas Llévatelas Ha venido el lobo A comerse las gallinas Y tú al agua Porque sí Eh Creo que la he soltado Estúpida gallina Puede que me la haya comido No lo sé Están reapareciendo No vale Eh Me he cargado el árbol Bueno Hola ¿Puedo comerme sus gallinas? Uh No Si mamá nos pilla picoteando Se nos cae el pelo Guay Pero los jarrones Sí que se pueden romper Has consumido melocotón No Se te ocurra Decir Ni media palabra Como te llames Pepito Grillo Jugoso y aromático Melocotón Llena un poco La bolsa astral Gracias a Dios No le recuerda a nada El casa del naranjas Ya hemos ido O sea Eh Pero Ahí arriba Y Algo Estoy muy lejos Para cortarlo ¿Verdad? Supongo Ah No he hablado con el pescador Digo No me han dicho nadie Nada muy interesante O sea Voy a Voy a fastidiarlo El huerto Evidentemente Pero Ah Hola ¿El tiempo avanza? ¿Acaba de avanzar el tiempo? Quería hablar con el Voy a tener que dibujar En el cielo Otro sol Sol No funciona No sabía Bueno tú Cuéntateme Tú eres pariente De la Del tío este De las De las Naranjas Señora naranja Vaya una loba blanca Es algo insólito Ha bajado de las montañas Solo para jugar Con nosotros Y fastidiarle el huerto A la Tía esta Pero ahora después Lo hago Bien Será mejor Que vayas con cuidado Querida Últimamente Muchos monstruos Han estado atacando A los aldeanos ¿Sabes con quién Hablas abuela? Es la resurrección De Sir Anui ¿Sabemos Si la gente Puede escuchar A Pepito Grillo? Esos mequetrefes Son historia La loba Y yo Nos ocuparemos Anda Si eres Isun Estás paseando Sobre una loba Ah es verdad No Si que La del Sake Podía hablar Pero ¿No has oído Lo que acaba De decir? Estás paseando Sobre una loba Pues si Es cierto El parecido Con Sir Anui Y sobre todo El hocico Ah bueno Ya es hora De que vuelva Al trabajo Aquí la gente Pasa de nuestras Movidas Muy fuerte Vaya vaya Habéis venido A ver los desvaríos De una anciana Pues no especialmente Bueno estaba haciendo la colada Pero cuando iba a tender la ropa La barra del tendedero No estaba Uy ahora como seco la ropa Apasionante ¿Dónde se habrá metido Esa barra? ¿Cómo puede haber desaparecido? ¿Tengo que buscar una barra? Ella ha perdido algo Que debería estar ahí Ah Porras Es cierto Es una cosa que puedo hacer Seguro que te puedes ayudar La bola de pelo Siempre olvido Que tengo poderes mágicos Poderes mágicos Vale voy a usar el ratón Esto es imposible Ah Maravillosamente dibujado Una nueva barra Para el tendedero ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido aparecer así? Los dioses deben haber Escuchado mis plegarias Es hora de tender la colada Por lo menos se contenta con poco Morder aleatoriamente a la gente Porque es una opción Me alegra poder tender ahora la colada Pero El sol parece tan lejano Estos últimos días ¿Lo puedo hacer más grande? Quizás se está escondiendo De esos monstruos Que hay por aquí Si por lo menos pudiera Brillar más cerca Mi colada se secaría antes Sol ¿Esto funciona? Dios mío El sol se ha acercado repentinamente Ya Eso Eso es un problema O bien estáis cayendo Hacia el sol Igualmente es mala cosa O el sol está explotando Mi colada se secaría En abrir y cerrar de ojos Y el mundo era Primero mi tendedero Y ahora esto ¿Cesarán los milagros? Quizás haga algunos pasteles De cereza como ofrenda Eso Ahí estamos hablando Bola de nieve Vuelve esta noche Si quieres que te dejemos uno Ay, pero es que no sé hacerlo de noche Solo de día Nadie hace esos pasteles mejor que yo Son deliciosamente buenos Uh, toma fe Maravilloso Creo que esos son todos los mamarrachos Que tenemos para hablar por aquí Aunque entraré al molino Bueno, a ver si Talentamiento global Uh Un momento Esto no me lo han pedido hacer todavía Pero me lo acabarán pidiendo Repárame cosas Reparador Oh, Dios mío Perfecto Eso está evidentemente roto No puedo repararlo Uh Mira como lo reparo A lo mejor hasta que no lo pidan No, pero vamos Me lo pedirán Seguro Es una rueda de molino Usada para refinar el arroz Pero el molino de agua Está roto Y no se mueve O sea, me lo tiene que decir este Venga, tío Más claro agua, ¿no? Repárate Uh Ande que te den Pues nada Creo que lo dejaré aquí Aunque no hayamos hecho gran cosa Pero el próximo día empezamos De verdad Si todo va bien, mañana Mañana Continuaremos con esto A ver si llegamos a ver un poco El juego En el juego Pero Tampoco he ido para allá A lo mejor hay algo Pero bueno Lo dejaremos aquí Que con lo de poner la traducción Y todo eso Se nos ha ido un rato El fondo es aleatorio Yo creo Llevamos una hora Y media Pero si no hemos hecho nada Mal Culpa del pepito grillo este Seguro Nada más que tutorializarme Pues nada Nos vemos Otro día Yo seguiré siguiéndome la cola Aunque la verdad es que parece Que se inclina Es un poco raro Pero bueno La animación Nos vemos Mañana seguramente Venga Haremos un poco más de esto Y el viernes continuamos con bailecitos Se acabó Adiós 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 Adiós